¿Podrías darnos un poco de té y... ¡Ay no! ¡Zombies otra vez! Anteriormente en Troom Troom... Arriesgando su vida, el valiente cazador de zombies les dio a las chicas la oportunidad de salvarse y lograron salir del búnker. ¿Qué pasará después? ¿Quién sabe? Solo una cosa está clara. Su fuerza se está agotando, no tienen comida y este bosque es muy peligroso. Hace mucho frío aquí. Tal vez deberían construir un refugio para pasar la noche. Las chicas recogen algunas ramas. Lo bueno es que hay tantos materiales de construcción en este bosque. Pusieron un palo enorme en un árbol. Haz lados. Coloca palos a ambos lados de la pendiente lo más cerca posible el uno del otro. Cubra la parte superior con pequeñas ramas con hojas. Esto las ocultará de los zombies por ahora. El refugio está listo. Date prisa, escóndete aquí. Guau, es muy acogedor. Es una pena que no tengamos calefacción. El sol se pone y hace cada vez más frío. Brrr, oh, mi pijama favorito. ¡Cómo te extraño! Quizás una vela hecha de alguno de estos suministros nos ayudará a calentarnos. Necesitamos algunas latas de refresco vacías. Corta un agujero cuadrado en una de las latas. Corta la parte superior de la otra lata. Coloca un soporte dentro de la lata. Ahora enrolla un pedazo de tela natural. Envuélvelo en un trozo de lata. Consigue un poco de aceite vegetal. Vierte un poco en la lata. Ahora vuelve a colocar el soporte y pon una mecha en el agujero. Enciende la vela. ¡Por fin! Pronto la lata se calentará y podremos calentar nuestras manos congeladas. También tenemos una fuente de luz que siempre es una ventaja en el bosque oscuro. Ahora que nos hemos calentado un poco, podemos quedarnos dormidas en nuestro nuevo hogar temporal. Pero el mal nunca descansa. Un zombi olió a las sobrevivientes y ya está en camino. ¡Silencio, silencio! Nuestra coartada desapareció. Dios mío, está a punto de destruir nuestra cabaña. Tenemos que correr por nuestras vidas. ¡Ahora! Se escapan de la cabaña e intentan esconderse en el bosque. Pero los zombis la siguen incansablemente. Están a punto de atraparnos. No hay otra salida. Tenemos que defendernos. Necesitaremos armas. Es bueno que Jane tenga un tirador especial para zombis. Necesitarás un tubo ancho y una banda elástica. Fija la banda elástica al tubo con una abrida. Apriétala para asegurarte de que la banda elástica no se salga. Afila algunos palillos. Ahora pon un dardo en el tubo y tíralo con la banda elástica. ¡Libéralo rápidamente! ¡Ahí está! ¡Lista! ¡Apunta! ¡Dispara! ¡Recarga! El objetivo ha sido destruido. Después de avaliar disparos precisos, los muertos vivientes ya no caminan. Rápido, corramos antes de que una multitud de zombis descubra lo que hemos hecho. Las chicas escapan del bosque y por un camino ancho. Mira, edificios. Debemos estar cerca de una ciudad. Veamos qué hay allí. Vagan por las calles desiertas, pero la ciudad parece haberse extinguido. Espera, ¿por qué dije parece haberse? Las chicas se sientan en un banco. Escucha, hay mucho silencio en el patio de recreo. Nunca me acostumbraré a la idea de que quedan tan pocos sobrevivientes. Oh, espera. ¿Qué es eso? Parece un control remoto. Y aquí viene un coche de juguete. Qué raro que las baterías sigan funcionando. Quizás deberíamos llevarlo con nosotras. Creo que podría servirnos. Incluso cuando te escabulles por un callejón vacío, nunca olvides que puede haber un montón de zombis hambrientos a la vuelta de la esquina. Para no tener problemas, las chicas usan un palo de selfie. Saca un espejo de un viejo maquillaje compacto y consigue un palo para selfie regular. Coloca el espejo en el soporte del teléfono en el palo. Ajústalo para que puedas ver mejor. Solo mantente a salvo. Para ver quién se esconde en una esquina, saca el palo de selfie y mira en el espejo. Ahora puedes caminar por la ciudad y nadie te notará. Muy bien, estamos bien. Sigamos. Las chicas llegan a una tienda de comestibles. Sí, espero que quede algo de comida aquí. Las chicas se mueren de hambre, pero tienen que mantenerse a salvo. Primero miran en el espejo. Ay, no. Hay todo un grupo de zombis allí. ¿Esta es una reunión escolar zombi? Están por todos lados. Pero conseguir comida es muy importante. Tenemos que entrar. Para distraer a los zombis, las chicas se inventan un truco furtivo. Necesitarán un coche a control remoto y algunas latas. Ata una cuerda a la parte superior de la lata. Conecta las cuerdas y átalas al automóvil. Haz que el coche se mueva con el control remoto para que se escape. Las ruidosas latas hacen que los zombis se vuelvan locos. Toda una multitud de zombis sale corriendo de la tienda y persigue a los fridos. Las chicas están muy felices por haber tenido éxito y entran. Wow, mira todas estas cosas. ¿Qué debemos tomar primero? Esto debería durarnos mucho tiempo. Oh, aquí viene la cajera. Y esta es la cajera perfecta para vender comida durante un apocalipsis zombi. Es una cajera zombi. ¡Huyamos! Las cajas de cartón son extremadamente útiles. Son suficientes cajas por ahora. Pega las piezas de cartón. Vuelve a colocar la caja en su forma original. Pega las paredes. Entra y haz grandes trajes de camuflaje. Haz agujeros para los ojos para poder ver por dónde vas. ¡Qué gran idea! Es difícil caminar a través de un grupo completo de zombis. Las chicas logran pasar haciendo tramos cortos. Los zombis solo notan cosas en movimiento, por lo que se detienen y fingen ser cajas normales. Uf, creo que lo logramos. No hay zombis cerca, así que las chicas se quitan sus atuendos de cartón. Mientras se esconden, intentan cargar su teléfono. ¿Qué pueden usar para cargarlo? No ha habido electricidad durante días. Necesitarás cuatro baterías doble A y un cable de carga. Retira el aislamiento con un cuchillo utilitario. Separa los cables y corta el exceso. Conecta las baterías con cinta aislante. Conecta el más y el menos de las baterías del medio con un cable. Coloca el cable en el más y menos de las baterías externas. Coloca el cable en la toma del teléfono. Mira, el teléfono está encendido. ¿Funcionó? No hay internet, pero quizás podamos captar una onda de radio. Quizás podamos encontrar sobrevivientes. Lo logramos, lo hicimos. Hay un campamento de sobrevivientes cerca. Solo tenemos que encontrar el camino más corto para llegar allí. Sigamos la señal. Las chicas pueden ver la luz al final del túnel y ahora tienen esperanza. Pero de repente su señal falla. Hay interferencia y ruido. Apaga el teléfono rápido. El pánico nunca ayuda a nadie, pero tenemos demasiado miedo para mantenernos fuertes. Los zombies siguen el ruido y llegan a las chicas. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? El zombie se arroja sobre Lily e intenta comerse el brazo. Lo bueno es que Lily tiene experiencia y sabe cómo mantenerse a salvo. Su brazo está en una manga especial anti-zombie. Envuelve el antebrazo y la mano con una envueltura de plástico. Haz algunas capas. Asegúrate de proteger los dedos. Envuélos con cinta ancha. Córtalo y consigue un guante inusual. Toma un poco de cuerda. Haz agujeros en los bordes con un clavo. Átalo. ¡Listo! Mientras Lily lucha contra los zombies, Jane decide unirse. Ella tiene una ballesta. ¿Cómo pudo olvidarlo? Necesitas unos palos de diferentes tamaños. Coloca uno de los palos a un lado. Instala el segundo en ángulo. Martilla algunos clavos para mantenerlos seguros. Luego toma una banda elástica y una pinza para la ropa. Martilla clavos a lo largo de los bordes. Adjunta una banda elástica a cada uno. Toma un pequeño trozo de tela. Coloca una banda elástica a cada lado. Clava una pinza de madera al mango de la ballesta. Aprieta la banda elástica y fíjala en el centro. Carga una roca y la ballesta. Aprieta la pinza y la roca sale volando. Una vez que golpean a los zombies un par de veces, Jane agarra a su amiga y huyen. Pero eso no será fácil. Están siendo perseguidas por una multitud de zombies. Es como si cada zombie en la ciudad viniera a unirse a la lucha. Están inundando las calles y persiguiendo a las chicas. Hay demasiados, tenemos que correr. Pero no hay a dónde correr. Las chicas corren hacia un automóvil estancado, pero está cerrado. Verifican otro y está abierto. Las chicas se esconden en el coche y los zombies lo rodean por todos lados. Son tan aterradores. No hay llave, vamos a morir aquí. No podemos salir y los zombies están a punto de romper las ventanas. Estamos atrapadas. Es una trampa. Estoy tan asustada. ¿Qué pasará después? ¿Las chicas podrán librarse? Descúbrelo en el próximo episodio de la serie de Apocalipsis Zombie. ¿Te gustó nuestro nuevo episodio sobre zombies? Comenta a continuación qué harías si estuvieras en un apocalipsis zombie. Dale me gusta a este video si no puedes esperar el próximo episodio. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte ninguna novedad de Troom Troom. ¡Gracias! ¡Gracias!